En sus 30 años, estos son los próximos remates de Escritorio Aramburu. Vamos a donde sea por nuestros clientes. Abrimos el último capítulo de la información agropecuaria. Está todo listo para participar de una nueva edición de la Espoctiva Nacional. Será a partir del próximo 17 de marzo del 2021. Las autoridades de la Asociación Rural de Soriana estuvieron visitando la exposición. Y vamos a hablar con un legendario. Vamos a hablar de la situación actual del sector agropecuario. Donde incluso se va a enmarcar esta exposición. Mauricio Turón fue el primer presidente de la Espoctiva. Ahora presidente en la Rural de Soriana cuando comenzó la Espoctiva Nacional. Habla con nosotros de la situación del agro en general, de rentabilidad en fin y de lo que vendrá. ¿Cómo ve la evolución económica del país? Bueno, hay sectores, zonas, ¿no? Yo creo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para levantar la parte de la lechería. Que viene muy complicado desde hace muchos años. Y ahora se nos cae la lana. Pero lo que es forestación, carne y cereales. Que a subir la soja puede ser que sea más rentable al contratista, que es el medianero, que es el que está complicado en este momento. El precio del arroz viene subiendo, que es otra pata muy importante. Ojalá todo salga bien a un gobierno que tiene ganas, tiene fuerza. Y que con cinco años buenos de clima, esto se arregla rápido. Todo es cuestión de la inversión que se está haciendo en el campo. Este año va a haber un achique igual en la soja. ¿Por qué? Porque se plantó mucha pradera. Más de, capaz, un 20 o 25% del área que había para la soja. Está empladerado. Y bueno, y hoy con el precio de la carne, que no es de los muy buenos, pero es muy positivo también. Como tomadores de precio, los mercados se complican cada vez más por la alta competencia de los vecinos, además, ¿no? Bueno, nosotros vamos a tener un problema con el asunto del costo del país, ¿no? Ayer o hoy está devaluada Argentina. Brasil lo mismo. O sea, estamos un país caro. ¿El valor dólar tendría que aumentar un poco más, llegar a 50 o algo cercano a fin de año? No, yo no soy economista. ¿No? ¿Pero con la experiencia? Bueno, vos sabés cómo son todos esos, los manejan tres o cuatro, y yo ahí no me meto a... No soy opinólogo. No me gusta opinar eso, porque no... Le digo, va a estar a 50 y no creo. Acá lo que tengo que bajar es costo. Bajando costo, Uruguay queda bien. Va a quedar bien, con una subita más del dólar, creo. Pero lo más importante es el costo de energía que tenemos, ¿no? ¿El costo energético es el fundamental y el combustible también? Son las dos cosas, las patas, creo que es muy importante. ¿Cómo hacemos para bajar los costos en un país que va arrepechando? Bueno, eso hay que ir pensándolo. Creo que la parte de ANCAP, como quieras, lo quiere parir todos los meses, creo que es fundamental. Tenemos 32 centavos en el gasoil, diferencia con el más barato. Digo, es mucha plata. Entender que el agro mueve la economía del país, ¿no? Ah, sí. Y hoy con la forestación y con... Digo, hoy lo que es caminería, vamos a tener un problema pronto de vuelta, porque se quedó en el tiempo, la parte de lo que es ruta y eso. Hay carreteras nuevas que se están rotas. Entonces, son cosas que hay que hacer las cosas lo mejor posible y lo más barato posible. Pero, digo, para hacer las cosas bien, hay que gastar plata. De María Agronegocios, la mejor publicidad es la palabra de nuestros clientes. Señores, hacemos una pausa hasta mañana bien temprano, cuando a las 7 y media estemos aquí en Televisión Nacional con mucho más información agropecuaria. Recuerden, también estaremos en el informativo central. Que tengan ustedes una muy buena jornada. Hasta mañana, que pasen bien. ¡Gracias!